Chuzma, chuzma Chuzma, chuzma Acá veo que vamos a estar pepeando y voy a empezar a hacer caras raras Se van a dar cuenta y... Me matan, me matan Y se empieza a deformar Uh, el primer El primer 2.0, sí, está muy concentrado En como se ve en la cámara como para contestar Se vengan rápido a hacer saque Acá me mueran dos vetas de diamante ¿Quién? ¿Un saque? ¿Quién? Mami como te quiero Me sacaste del ghetto Fuck these niggas y los que digan yo estoy ganando dinero Uh, uh, yeah, uh Uh, todos les pegan el ego Uh, uh, yeah, uh, uh Estoy ganando en el juego Mamacita te llevo a donde vos mereces el next level Sé muy bien lo que estás pensando Yo llego a donde no pueden Vamos a hacerlo, let's get it Fuck, vamos a hacerlo hasta en Pérez La vida es corta pero a quién le importa cuando te transporte un Mercedes Uh, flow de Cali 2 TBS G Dame la melodía Uh, voy a darle eso flexing, flexing Hustlear todo el día Uh, logré sacar la agonía Y cantar de donde dolía Uh, yeah Ahora solo voy hacia arriba El ángulo lleno la esquivan Do it, do it Para ganar el juego fue que yo nací Yeah, hey Con mi equipo voy a celebrar con Genesis Y así Uh, 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 uh Que todo puede pasar Pero cuando necesites Ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Ey, para arriba y sin mirar Y te lo dije que todo puede pasar Pero cuando necesites Ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Ey, para arriba y sin mirar Tengo lo que se necesita para ganar este juego si acaso lo duda No bajo el que está en la cima, lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura Somos el oro que estuvo escondido todo el tiempo en aquel bote de la basura Y tú la basura que dice ser oro pa' ver si con eso vende la tribuna Para que no copie mi plan, lo hago en el lado oscuro de la luna Lo soltaremos en cualquier momento pero tranquilito a mi nadie me apura Rompemos tu portería como si fuera un tiro de Hugo Me apellido White y te aseguro que esta sustancia es pura Me aleje de la locura y de todo lo que satura Me acerque a su cintura y subí la temperatura Doctores a mi me examinan, dicen que no tengo cura Dicen que seré un monstruo imparable y a Diositos le están pidiendo su ayuda Pa' ganar este juego pa' eso nací Y no me macho baby hasta que eso sea así Si se acerca al futuro mami todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar Lo dropeen, ganamos Y me cayó en la cueva, cuidado Ahí es el estuco Atrás, Elias ¿Lo dropeaste, sabe? Si Ey, está licking, ayuda, 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 ayuda Estoy contigo Ya, aquí dropeo el bat Pobre infeliz wey GG, ay, fuck Pensé que iba a robar la kill Lo tiré a la poison El que se vio de aquí es el mejor 1, 2, 3 Es triste ganar así Me va a matar el Manu Y esto acá me bró A ver